Pueden pasar tres mil años Puedo besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede sacarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar de que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volvamos Cómo olvidar que aún te quiere Más que a vivir Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marcharas, como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar quien te quiere, más que a vivir, más que a nada, pueden pasar tres mil años, puedes rezar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré.